Hola, vamos a continuar con Persona 3 y no me acuerdo de qué cojones... ¿Dónde estoy? No me acuerdo qué fue el último que hicimos, no me acuerdo de nada. Desde diciembre a enero ha pasado ya un año y claro, pues esto ya no me acuerdo de las cosas. ¿Qué fue el último que hice? ¿Hola? ¿Alguien? Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Y se verá como el culo, como siempre, porque los lives son últimamente, van todos estupendamente bien. En buen momento recordad qué cojones me decía la gente. Ah, sí, pasamos el tifón. Fantástico, gracias, Ken. Sí, no sé lo que te he dicho, tuve miedo, tal vez. Pero ha pasado el tifón ya, o sea que puedo salir, ¿no? Chetamos a Black Frost, eso seguro. Pero hay una cosa que me acabo de acordar y es que... Al haber, después del tifón, chetamos a Black Frost y no me acuerdo las misiones que me pedía Elizabeth. ¿Cuáles eran? Porque creo que había una que había que hacer ahora. No he guardado nada. Ahora guardaré. Ups. Elizabeth. ¿Qué cojones de misiones tengo que hacer? Parece que he completado una misión. ¡Ah, sí, lo del Mayon! Ah, me lo guardé todo el tifón, lo del Mayon. Justo lo que había pedido. Tiene un bonito diseño. Es una pieza de un juego, ¿verdad? Realmente aprecio tus esfuerzos. Gracias. Por favor, acepta tu recompensa. Sello de Berserker. No sé qué hace. ¿Algo más? Sí, pero no sé el qué. Tráeme... aceite. O... sí. Tres espejos mágicos. Esos me van a venir bien. La fecha. ¿Alguien me lo puede dar? El 10 del 1. Aceite. Pero es que oil puede ser aceite. Puede ser... combustible. Pero supongo que sea aceite. El 10 del 1. O sea que eso para... Aún me queda un poco de tiempo. Tráeme una, como se llame. Una katana. Obteniendo... Que se puede obtener en el cuarto bloque. Esto es suerte. Hacerla o no. Y Thundercal algún día. Esto es nuevo. Crea la persona... G... Giri Menkala. Atraece una fusión y vuelve para acá. Ni siquiera tengo que subirla de nivel ni nada. O sea que supongo que los requisitos para crearla sean altos. Porque la última que hicimos fuera de Black Frost, literalmente. Literalmente. Y nada más. O sea, el 10 del 1. 10 del 1. Voy a comprar una cosa un momento. En Twitch no ha soltado ningún frame. He tratado de actualizar el navegador. Debería verse bien. Se supone. Pero eso es lo que tengo que hacer. Tengo que pedirle aceite a la gente de forma aleatoria... Por... El día 10. No. No, el 1 del 10. Perdón. Creo que está empezando el 10 del 1. Como estamos en enero... Se me están cruzando los días. Voy a ver si está el monje. No hay monje. Pos. No sé qué hacer esta noche. Game Panic. ¿Te quedas hasta medianoche? Sí. Espero tener equipada... A la persona. Punching bug. ¿Por qué no? Chetaremos a la persona un poco más. Espero tenerla equipada. Le enseñaste a la máquina lo que puedes hacer. La fuerza de tu persona ha incrementado y no he guardado. He vuelto a no guardar. Ups. Ah. Por si acaso esperar. Hola, soy Keisuke y vengo a tocarte las narices. Un momentico. Vamos a hacer una copia de seguridad de la partida por si acaso. Y ya está. Si no pasa nada. Arreglado. Y no os habéis enterado a nadie. Soy Keisuke. ¿Tienes tiempo para hablar ahora? Bueno, sí. Voy a hablar. Voy a hablar para decirte que no. ¿Estás libre mañana? ¿Es el segundo mes del cine? ¿Era lo del cine ahora? Lo había olvidado. ¿Es la segunda vez que podemos ir al cine con todo el mundo otra vez? Porque puede ser que haya que ir al cine. ¿Es todo el cine? ¿Cine? ¿No? ¿Sí? ¿Cine? Creo que había que ir al cine. Porque estamos el lunes. Y mañana es martes. Y mañana no hay tanaka. Estás libre mañana. Estaba pensando de ir a algún sitio. Ya que tienes a Kusimitama, no sé por qué no. Podrías ir con él. Aunque es un acosador. ¿Qué quieres hacer? Sí. Debe ser lo del cine. Oh, genial. Te veo mañana entonces. Otra vez al puñetero cine con todo el mundo. Madre de Dios. ¿Qué vas a hacer? A sobarla. Marte 22. ¿Ahí hasta el miércoles? ¿Pero cuándo dudaba el segundo festival de cine? ¿Hasta el 19? ¿Era el día 19? ¿Para qué he quedado con él hoy? Hoy es una fiesta nacional. No hay colegio. Vas a encontrarte con alguien hoy. Es hora de irse. A lo mejor tiene que haberle dicho que no. A lo mejor me ha llevado más gente. Y con este tío no he aumentado la relación una mierda. Debería quedar más con él. No sé si poder completar todos los enlaces sociales. Esto no es el cine. Me has engañado. El centro comercial de Iwatodai. La tienda de... De beef bull. De estos de las... De los boles estos de carne. Has pasado un buen rato quedando con Keisuke. Y no pasa absolutamente nada. O a ver qué pasa. He visto... Esto antes en un anuncio. Pero tiene tan buena pinta en persona. Sobre todo... Sobre todo la papelera esa que está chorreando mierda. Aparte. Acabáis de salir. Keisuke parece excitado. Míralo. Hay otros tres contenedores de basura. Dos cajas llenas de mierda. Tienen tres tipos de... Sitios para tirar la mierda. Y aún así es mierda por el suelo. Qué buena pinta tiene esto. Si parece que vas a pillar alguna enfermedad. He sido la primera vez que he comido en un sitio de estos. No esperaba que supiera tan bien. Y probablemente la cogen... De la basura del este. Keisuke parece más excitado todavía. Mis padres siempre dicen que nunca... Que nunca hay que priorizar nada por encima del arroz. Sus reglas son... Ah, que no hay que poner nada encima del arroz. Literalmente poner nada. Porque los boles estos de carne... Es arroz debajo y carne encima. Que yo sepa. En mis limitadísimos conocimientos de estas cosas. Sus reglas son tan... Tan... Inconvenientes. Son tan molestas. Nunca hacen boles de estos de carne en casa. Tu primera y última vez. Porque como descubras lo que le ponen estas cosas... No vas a volver a comer aquí otra vez. Que tú ibas para médico, ¿no? Esto tiene que estarse saltando un montón de regulaciones de sanidad. Pero vamos. Seguro. Solo mira la fachada. Tu primera y última vez. Como no voy a volver a quedar aquí contigo desgraciado. ¿Volvamos a comer aquí otra vez? O tal vez deberías pregunt... Tal vez deberías pedírselo. Tal vez deberías preguntárselo a tus padres que te hagan boles de carne. Tu primera y última vez. ¿Primera y última vez? ¿Volvamos a comer aquí? O tal vez deberías preguntarles o pedírselo. Ah, comí aquí una vez y te jodes. Y me has invitado tú que lo sepas. Sobre todo porque yo no voy a perder dinero después de esta cosa. Tu primera y última vez. Esto no creo que sea una respuesta buena. ¡Oh! ¡Oh no! Nunca volveré a ser capaz de comer... O sea, nunca volveré a poder... Nunca podré volver a comer... Un bol de carne. Nunca más. Si lo hubiera sabido me lo hubiera comido más lento. Espera un momento. Puedo venir aquí cuando quiera con el otro bol de carne. No me metas miedo así. Ya te digo que no saben lo que le meten a eso. ¿Tú ves alguna rata en el barrio? No. Pues ya está. Kirishuki parece un poco molesto. Tu relación parece... Tu amistad parece estar parada. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Deja de contradecirte el juego. Y está oscureciendo. Decido volver a dormitorio. Maravilloso. Creo que tenía el nivel con Keisuke para subir ya desde el principio. O sea que no hemos hecho literalmente nada. Pero lo hemos... Fastidiado. Bienvenido de vuelta. Vale. Uh, ¿dónde está la gente? ¿Cómo te sientes? Mucho mejor después de haber dormido tres días seguidos. Me encuentro estupendo. Entonces exploremos Tartarus. De eso nada que ya lo exploré todo lo que había que explorar. A Blastfrost me lo guardo solamente para el jefe que viene dentro de medio mes. Blastfrost no se va a manchar las manos con los bajos fondos de Tartarus. ¿Cómo te sientes? No muy bien. Deberías descansar un poco más. Tú lo has dicho. Estaba... Ah, teníamos las manos llenas después vigilando a Kijiko. No necesitamos otro miembro que no pueda luchar. Oye, perro. ¿Tú quieres quedar? Que anoche se me olvidó preguntarte, Koromaru. Koromaru no quiere salir a caminar. Me parece que quería ayer. Ups. ¿Está dando las cosas en el live stream? Actualizar, reiniciar, yo qué sé. Hacer alguna danza vudú. Porque esto va a ir o no va a ir según quiera Twitch o YouTube, respectivamente. Porque a mí... Dejadme mirar un momento. No sé, debería estar lagueando en este momento. Ya veremos. La condición física de un luchador es muy importante. No importa con lo fuerte que seas. Si no te sientes bien, no durarás mucho en el ring. Esto ya me lo dijisteis. Y ya sé por qué no me estaba sintiendo bien. Hay que ir al váter. Seguramente no fui al váter por alguna cosa un día. Y entonces, tres días enfermo. Hay que ir al váter todos los días. Lo más importante. Más que luchar y subir personas, hay que ir al váter todos los días. Y ayer no fui al váter. Te sientes genial. Directamente. Me parece bien. ¿Dónde está el resto de compañeros de habitación? ¿Hola? ¿Qué hacéis aquí reunidos? ¿Con la robot? Solo quedan tres sombras. Apuesto a que sean duras. Tal vez deberíamos entrenar en Tartarus tanto como podamos. Que no, copón. Que es muy lo mismo todo el rato. Prefiero dedicar un live cementero a coger más bulls de la máquina que no a ir a Tartarus. Ojalá el tifón estuviera de nuestra parte. Tal vez podría soplarme un stand de estos de ramen hacia una sombra y matarlo de un solo golpe. ¿No sería increíble? Bien. Corramos un estúpido velo. ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, podemos ir a Tartarus porque estás aquí. Es inconveniente hablar. ¿Qué pasa si desaparece la hora oscura? Bueno, creo que perderíamos nuestras habilidades de persona y volveríamos a los días antes de luchar y todo eso. Pero no seríamos los mismos que éramos antes. Gracias a las experiencias que hemos ganado luchando juntos, todos viviremos vidas más llenas y plenas y todo eso. Hemos capturado a la especialista de soporte de Estrega Chidori. La próxima misión, es altamente probable que seamos capaces... Que sean incapaces de determinar nuestra localización. Vengo de vacaciones, esto no puede ser. Esto es mucho. Sí, tener a alguien así es una gran diferencia. Es difícil interferir si no sabes a dónde hay que ir. Pero tengamos cuidados por si acaso. Los otros dos parecen peligrosos, sobre todo Jesucristo Superstar. Y esto me ha valido de poco. No os voy a mentir. Es congelar la imagen, pero... ¿Estáis todos locos? Yo creo que estéis todos locos. No es algún problema de vista o algo así, patógeno. Y no podéis ver la imagen. A mí no me están lanzando errores, no sé. Tartos y la oscura todavía están ahí, ¿eh? Mierda, ¿por qué no desaparecen simplemente? Sí, confía en ello. Bueno, esto ha servido de absolutamente nada. Vamos a ver si está el monje. A ver, hay que ir todas las noches a ver si está el monje. Y una cosa antes de nada... Tengo a Black Frost equipado. Eso es importante. No puedo esperar para probarlo, es adorable. Y va a estar chetísimo. Pero una cosa loca, vamos. Es capaz de... Venía miércoles y no sé qué día más. Oye, ¿tú qué día venía el viejo? ¿Los fines de semana o cuándo? El monje no está aquí hoy. Suele venir. Lunes, martes y miércoles. Ah, no suele venir lunes, martes y miércoles. Ya lo sé, pues ya no me molesto mañana en venir. Fíjate cosas. Vamos a Game Panic. A ver si hay más cosas para chetar a la persona de forma aleatoria y que no me valgan para nada. La casa del terror creo que me subía a coraje. Puede ser. Y esto... No tengo ni idea. Oye, ¿cuánto dinero tengo? Que me lo estoy gastando muy felizmente yo. Eh, ah, le has dado tantos... A tantos topos, es lo de pegarle a los topos. Ah, la velocidad de la persona, esto es bueno, supongo. Sí, todo lo que le suba es bueno. Ya no tenemos Tanaka nunca más, ya os lo dije. Tanaka ya no volverá nunca, salvo los domingos en la tele. Que eso ya merece la pena. Pero bueno. Que no es poco. Tanaka siempre es importante. Pero... ¿Cuándo es la tercera evaluación en esto? No puede faltar mucho para la tercera evaluación en el juego. Porque cuando hagamos la tercera evaluación en el instituto, en el colegio, lo que sea... Hoy es el equinoccio de otoño, no hay colegio hoy. Hay... Un festival de cine o de películas de un solo día. ¿Era solamente un día? Tal vez deberías ver si alguno de tus compañeros de dormitorio están interesados en ir. Uh, esto no lo recuerdo. Esto se merece guardar. Hay que preguntarle a todo el mundo. Y sobre todo al perro. ¿Quién quiere venir al cine? Hostia, ¿esto debe ser especial? Esto no lo recuerdo. A lo mejor solo me dejarán con alguna de las dos que tengo relación en el dormitorio. Ah, por cierto. Alba. En el equinoccio de otoño. Bueno, no recuerdo yo si se celebra aquí o qué. Pero bueno. ¿No te creas que tienen muchas vacaciones de todas formas los japoneses? O sea... Que los sábados... Van a currar. Voy a guardar un segundo. Vamos a comprobar cosas. Eh, sí. Aquí. Sí he guardado antes en el emulador. Esto, perro. Vaya por Dios. ¿Chucari? Oh, es cierto. Tendría que haberte hecho sopa de... o caldo de este de pollo para tu resfriado. Siento no haberlo pensado antes. La próxima vez que te pongas enfermo, recuérdamelo. Esos tres días han pasado durmiendo, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Oh, buenos días. ¿Sabes que hay un festival de cine de un solo día? ¿Hoy? El promotor dijo que había... Que hubo tanta demanda que decidieron hacer otro. Supongo que a la gente le gustó. ¿Mitsuru? ¿Alguien? ¿Cómo te sientes? Estupendo. Eh... ¿Robot? Cuando estaba descansando pasó un tifón a través de la ciudad. No hubo mucho daño, porque tendríamos que haber cambiado el diseño de la ciudad o algo y eso costaba mucho. Si no renderizamos el tifón... No hay nada más que reportar. ¡Guau! Parece que las expectativas están altas. ¿Nadie? ¿En serio? ¿Cine? Shinjiro. Hazme esto. ¡Uh! ¿Festival de cine? Había olvidado que tenían... ¿Sinjiro estaba en mi equipo cuando el primer festival de cine? Shinjiro puede que no estuviera en el equipo cuando el primer festival de cine. ¿Es eso? ¿Por eso hay otro día con festival de cine? Creo que debe ser Shinjiro con quien tenemos que ir. No recuerdo haber ido al primer festival de cine con él. Había olvidado que teníamos de esas cosas. No es que nunca haya ido a ninguno. Pues te jodes. Quiero ver si hay alguien... Alguna opción más, pero va a ser Shinjiro. Condición física de un luchador, bla 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 bla. Ken, amada, no está por ninguna parte. Y con Ken fui a ver la película de Ameba Man. Eso no se me olvida en la vida. ¿Festival de cine? ¡Vamos cojones! ¿Conmigo? ¿No quieres ir con alguien un poco más cercano a tu edad? Me sacas un puto año, se supone, salvo que seas repetidor. Qué extraño. Bueno, vamos. Es un puto año. ¿Qué tiene? ¿15 y 16? Vamos, no me jodas. Bueno, no, es más 16-17, pero peor me lo pones. El cine. El cine está lleno por el maratón de cine. Hay un nuevo tema, una nueva temática cada día. Hoy, están enseñando películas de la serie de las increíbles historias de mascotas. Fantástico. Vamos a ver Beethoven. Vamos a ver esto de verdad. Bueno, si es lo que quieres, supongo que me apunto. Viste a animales sobreviviendo con toda su fuerza. Entonces Beethoven a lo mejor no. Lo siento un dálmatas con clora débil. Ha aumentado el coraje. El río. Se llevó a ese perro. El señor parece que está un poco rojo. Me tengo que ir. Vuelves al dormitorio. Fantástico. Le ha tocado la vena sensible. Bien. Me ha subido el coraje que ya no me hacía falta, pero bueno. Ey. ¿Qué opinas de Beethoven? No te la esperabas. ¿Y Kisuki-san está aquí? Todavía está... Todavía estará gastando esas absurdas bromas. ¿Qué ha puesto? Por supuesto. Sus bromas son lo peor. Sus chistes son lo peor. Nah. En realidad no. No puedes engañarme. Vale. ¿Tú no hemos tenido ninguna reunión Sinjiro con Nikitsuki y contigo? ¿No? No me da igual. O Babe el cerdito valiente. Va a ser Babe el cerdito valiente. Ahora todo cuadra. ¿Te sientes algo mejor, poyes de Skun? Te hubiera preguntado antes, pero pensé que estarías enfermo de todo el mundo preguntándote si estabas enfermo. Bien, fantástico. Estoy cansado de tus chistes. Estoy enfermo por tus chistes. Oh, no esperaba que fueras tan directo, por favor. Ocúpate de ti mismo. Achu. Maravilloso. Y Kitsuki. Está tomado por culo. Estoy bien, gracias. Ah, es bueno irlo, por favor. Cuídate. Achu. Perro. ¿Quieres ir con Sinjiro al parque? Ya verás como sí. No, pues no. Vaya por Dios. Pensaba que ahora Sinjiro tendría un momento con el perro. Después de ver películas de animales. ¿Cómo te sientes? Maravillosamente. Puedes dejar de preguntarme todos los días. También es verdad que vengo a hablar yo contigo, pero bueno. Pensaba que a lo mejor dirías algo nuevo. ¿Lobtú? ¿Luchador? ¿Condición física? Ok, voy a cagar para mantener la condición física en plena forma. ¿Ahora es cuándo? Ahora sí. Ahora me siento bien. Lo que sí que me siento genial, maravilloso. Y hoy miércoles tampoco está el monje, pero aquí no tengo na' que hacer en el dormitorio. Vamos a... Vamos a lo mismo de siempre. Estoy pensando si no hay ninguna otra cosa que pueda hacer. Personas eventualmente debería volver a fusionar, pero por ahora tengo por una temporada. Que ya no me hace falta. Vamos a Game Panic. Tengo que mirar la pasta que tengo. Siempre lo digo y nunca lo hago. Los juegos disponibles son subir la inteligencia o... Juego de suerte. Esto a lo mejor me aumenta la suerte de la persona, tal vez. Había una estadística que era fuerte. La macabra fortuna de Dr. Edgar casi se vuelve realidad. Ah, me aumenta la magia. Vale. Esa es importante. Necesito magia.